La Comisión de Pesca del Estado con Pesca, a través del Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina en Michoacán, informa que al corte del mes de octubre se han liberado más de un millón de crías de la tortuga marina. La dependencia informó que aún se cuenta con incubación de más de un millón de huevos, golfina y negra en vivero con una protección de más de 17 mil nidos, por lo que se espera la liberación de más de dos millones de crías al finalizar la temporada. Informo para R113, Javier Mugaña.